Saludos amigos, seguimos dándole cobertura a todo lo que tiene que ver serie del Caribe 2020 en San Juan, Puerto Rico. Estamos con dos de los dominicanos que están participando en esta serie con el conjunto de Panamá, los astronautas de Chiriqui. Estamos hablando de Carlos Díaz y Manauris Correa, ambos lanzadores. Primero Manauris, cuéntanos, has tenido experiencia en el béisbol invernal de la República Dominicana, pero cuéntanos tu experiencia sobre lo que ha sido el béisbol de Panamá. Gracias por la oportunidad, creo que has tenido un poco de experiencia en la Liga de Allá con los Toros del Este, en Venezuela, y ahora en esta nueva experiencia, mi primera vez jugando en Panamá, creo que es una linda experiencia y un béisbol bien organizado. ¿Cómo entiendes que ha ido evolucionando la liga, dicha liga en sentido general, y las demás ligas invernales, especialmente las que están naciendo o renaciendo? Creo que el béisbol siempre va a estar en todos lados, y creo que en este momento la oportunidad que se está dando Panamá a tratar de poner la liga ya como Dominicana, Venezuela, creo que es bien porque nos abre puertas a muchos jugadores como nosotros, que a veces no tenemos la oportunidad en nuestro país. Carlos, por igual, cuéntanos un poco sobre lo que ha sido tu experiencia en estas ligas del Caribe. Es algo que uno nunca ha vivido, porque como ustedes nos ven aquí, en Dominicana uno no ha tenido la oportunidad. Tuve la oportunidad en el 2017 con las Águilas, muy pocos chances, y eso, y este año no me dieron la oportunidad, y vine aquí con Panamá, y miren donde estamos, la serie Caribe, gracias a Panamá por darnos la oportunidad de estar aquí. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti, de representar un país que no es el tuyo? Imagínate, no es difícil, uno es profesional, uno es pelotero profesional, y donde le den la oportunidad, y tenemos que jugar, porque al final del día esto es un deporte, y nosotros tenemos que jugar donde sea, donde nos den la oportunidad. Yo estuve investigando, Manauri, que tú jugaste primero en Venezuela antes que en República Dominicana, pero ¿cómo se da eso si tú eres dominicano? Se me da la oportunidad, yo conocía varios jugadores, y se me da la oportunidad de la gerencia de los Tigres de Aragua en Venezuela, y cuando se me da la oportunidad, wow, para ti, latino, como nosotros, que se te da la oportunidad en otro país, tú vas como refuerzo, y en la calidad mía, que yo fui en calidad de bridor, era una experiencia inolvidable. Entonces, al siguiente año, ya estaba con los toros, y no me dejan ir al siguiente año, y ahí me fui sucesivamente, y gracias a Dios me han mantenido en pelota, tratando de sobrevivir, como decimos nosotros. ¿A qué se debe, o a qué ustedes entienden que se debe, que hay tantos jugadores dominicanos, que no reciben, o no tienen la oportunidad de jugar en el béisbol dominicano, un béisbol que de por sí recibe a muchos importados? Carlos, yo creo que la competencia, dominicana es una de las ligas de invierno más fuertes, el nivel es un poco más fuerte, el nivel de grandes ligas, entonces muchas veces llegan los grandes ligas temprano, y nosotros que ya estamos fuera del béisbol de Estados Unidos, nos cuesta un poquito que se nos brinde la oportunidad, entonces, aprovechando la oportunidad que nos dan por la calidad de nosotros en otro país, para jugar, eso creo que es una bendición. Carlos. Bueno, yo pienso que la liga dominicana es, depende de quién tú seas, depende de tu estatus, por eso tú vas a jugar pelota en dominicana, porque uno sabe que uno tiene las cualidades para estar jugando en dominicana, pero como uno ahora mismo está gente libre, no tiene equipo, no es propietario de una organización, ni está en grande liga, pues le cuesta jugar en dominicana, pero de lo contrario, uno tiene la oportunidad. ¿Estarían ustedes de acuerdo que la liga dominicana agregue dos equipos nuevos? Para que esos jugadores que juegan en el extranjero puedan jugar en su país, ya vemos el ejemplo aquí, que hay 17 dominicanos representando otro país que no es el de nosotros. Yo le agrego si estarían de acuerdo con que se reduzca el nivel de importados. Yo estaría de acuerdo que se abran dos equipos más, especialmente yo soy de San Cristóbal y allá se comenta mucho de los caimanes. Sí, sí, sí. Una bendición que puedan activar dos equipos más allá en la República Dominicana, ya que nosotros tenemos tantos peloteros. Carlos. Sí, yo estoy de acuerdo, es una dos oportunidad más para uno que necesita y chance de jugar en dominicana y enseñar que uno puede pichar. ¿Qué ha sido lo más difícil para ustedes? Tomando en cuenta que son dominicanos que tienen un tanto más de nivel, vamos a decirlo así, ¿verdad? Con relación a sus compañeros de la Liga Panameña. Es decir, ¿cómo lo miran ustedes? ¿Lo ven con cierto nivel? ¿Cómo es el trato? Bien, bien, un trato bien. Veo un buen nivel. Muchos peloteros con experiencia. Una buena pelota. Entonces eso ayuda mucho a uno, ya que uno tiene un poquito de experiencia también. Cuando uno llega a un sitio que se juelga el béisbol, que uno está impuesto a jugar. En Panamá yo me sentí súper bien. Yo me sentí como si fuera en dominicana. La gente quería tener a uno ahí, la gerencia, el manager, gente que querían que uno estuviera en el equipo. Y le dieron la oportunidad a uno y uno hizo su trabajo y por eso estamos aquí. Bien, ya por último. ¿Expectativas para ustedes después de esta serie del Caribe? Hasta ahora no tengo trabajo en ningún lado. Tengo la oferta de algunos esquivos en Panamá. Todavía no he decidido si voy a ir hacia allá o si me sale otra oportunidad para otro lado. Todavía no sé, todavía. Perfecto. ¿Y tú, Carlos? Yo tengo trabajo en la American Association, si Dios quiere, ahí voy a empezar. Vamos a ver de ahí que sale, si sale una oportunidad para México, para Japón, otro lado, pero estamos aquí. Bueno, muchísimas gracias a ambos por darnos estos minutos. La verdad que son jugadores que nos representan en cualquier lugar donde estén jugando. Así que muchísimas gracias a Carlos, a Manauris. Nosotros seguimos.